Hace tiempo que perdí mi amor Pero sé que yo culpable fui Y para aliviar este dolor Quiero de los besos que perdí Ahora vivo triste y sin tu amor Y quisiera que volviera a mí Y para aliviar este dolor Quiero de los besos que perdí Sé que tú también quieres volver Por tu orgullo sufrimos así Y para aliviar este dolor Quiero de los besos que perdí Aunque quiero no puedo olvidar Los besitos que me dio y le di Y para aliviar este dolor Quiero de los besos que perdí Sé que tú también quieres volver Por tu orgullo sufrimos así Y para aliviar este dolor Quiero de los besos que perdí Aunque quiero no puedo olvidar Los besitos que me dio y le di Y para aliviar este dolor Quiero de los besos que perdí Volverás a mi vida Volverás a buscarme Y para aliviar este dolor Convencida que nadie Como el ave que vuela Como el ave que vuela Buscando el viejo nido Anhelando en mi vida Anhelando en mi vida Que le dio su calor Volverás a mi vida Aunque sea ya muy tarde Siempre aprende Siempre aprendí ofrecerte Mi pobre corazón Como el ave que vuela Como el ave que vuela Anhelando en mi vida Anhelando en mi vida Anhelando en mi vida Que le dio su calor Que le dio su calor Volverás a mi vida Volverás a mi vida Me estoy jugando a la vida Me estoy jugando a la suerte Me estoy jugando a la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extraña Y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Al de venirte volando Antes que mi amor Antes que mi amor se acabe Te di palabra de hombre Y hasta la tumba Y hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extraña Aunque te extraña Y te asombre Ya te tenía señalada Cada día que te miro Me emociono Porque tu eres la esperanza De mi amor Yo te quiero Y sé que no te estoy mintiendo Eres dueña Eres dueña De mi pobre corazón Me suplican Que yo deje de quererte Porque saben Que me quieres de verdad Pero nadie Me podrá quitar mi suerte Dios me la dio Y él me la tiene que quitar Todos dicen Que eres mala Y traicionera Que me importa No me has traicionado a mí Lo que quiero Es que me estreches En tus brazos Para olvidarme De aquel tiempo Que perdí Cada día que te miro Me emociono No me emociono Porque tu eres La esperanza De mi amor Yo te quiero Y sé que no Te estoy mintiendo Eres dueña De mi pobre corazón Me suplican Que yo deje De quererte Porque saben Que me quieres De verdad Pero nadie Me podrá quitar Mi suerte Dios me la dio Y él me la tiene Que quitar Todos dicen Que eres mala Y traicionera Que me importa No me has traicionado a mí Lo que quiero Es que me estreches En tus brazos Para olvidarme De aquel tiempo Que perdí La noche En que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí que me arrancabas La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí que me arrancabas Todito el corazón Sentí que me arrancabas Todito el corazón Te he dejado, cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero es más agradecido Porque tú siendo gente no te quieres ni a ti Porque ya no te acuerdas que todas nuestras noches Conmigo te morías gozando muy feliz Pero ahora que me acuerdo, pa' qué seguir llorando Si a mí ya no me importa que te haya sido o no Voy a gozar la vida para mandarte al diablo Y otra gente recoge lo que tiró mi amor Pero la noche en que te fuiste me diste en toda el alma Si tienes corazón Porque me mientes y me sigues engañando Y no me quieres ya Para que dejes que te siga idolatrando Tú sabes que sin ti La vida para mí es mucha soledad Vivir sin tu querer es tanto padecer y tanta oscuridad Si tienes corazón Porque atormentan más y más así mi vida Que sacas con fingir Con destrozarme el corazón con tus mentiras No olvides que tal vez tú sufrirás por otro amor Lo que por ti he llorado Y sin quererlo tú Te acordarás de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Porque atormentan más y más así mi vida Que sacas con fingir Que sacas con fingir Con destrozarme el corazón con tus mentiras No olvides que tal vez tú sufrirás por otro amor Lo que por ti he llorado Y sin quererlo tú Te acordarás de mí Si tienes corazón Voy a cantarles la historia Voy a cantarles la historia De una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres Y la vida le costó Su corazón supo amarlos Porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlos Era placer y martirio Sucedió lejos de aquí En una tierra sin nombre En una tierra sin nombre Ella pensó en una tierra sin nombre Ella pensó en su futuro Y de los dos que quería Se entregó por fin a uno El que ganó su cariño Solo vivía para amarla Mientras el que ganó su cariño Mientras el que la perdió Solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas En donde todo bebía Quiso convertir en odio Todo el amor que sentía El mero día de la boda Más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento Hacia el templo caminó Había curado matarla Cuando casada saliera Pa' que vestida de novia Entre sus brazos murieron Cuando salieron los novios Si oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo Y ella cayó entre sus brazos Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Desesperadamente Sin ley y sin destino Le contaría a la gente Que fuimos dos amigos Entre mi amor y el duro Dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quieras No puedo remediarlo Por eso me despido Llevándome conmigo Este cariño grande Que tengo que matarlo Voy a morirme solo Sin molestar a nadie Voy a morirme lejos Cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo El peor de los caminos Y le diría a la gente Que no nos conocimos Que no nos conocimos Sirve que te ruegue Si no te importa de mí Vete cuando quieras Y olvídate de mí Debemos confesar Que lo nuestro terminó No sea que yo te ruegue Y eso no quiero yo Quiero que te vayas de mi vida Ni una mirada Quiero de ti Quiero sufrir solo mi dolor Lo que quiero Lo que quiero Es el desprecio de tu amor De qué sirve que te ruegue Si no te importa de mí Vete cuando quieras Vete cuando quieras Y olvídate de mí Debemos confesar Que lo nuestro terminó No sea que yo te ruegue Y eso no quiero Y eso no quiero yo Quiero que te vayas De mi vida Ni una mirada Quiero de ti Quiero sufrir solo mi dolor Lo que quiero Lo que quiero Es el desprecio de tu amor No sea que yo te ruegue Sé que vas por el mundo Buscando otros placeres Sé que vas engañando y burlando Otros quereres Pero pronto tendrás tu fracaso Con un mal paso Volverás como una ave perdida Al viejo nido Con la misma moneda Con la misma moneda que pagas Te pagarán Con el mismo desprecio que miras Te mirarán Con el tiempo Con el tiempo ya comprenderás Que tus maldebes Destrozaron tu único nido Con el olvido Con la misma moneda que pagas Te pagarán Te pagarán Con el mismo desprecio que miras Te mirarán Con el tiempo ya comprenderás Que tus maldebes Que tus maldebes Destrozaron tu único nido Con el olvido Con el olvido Yo nací en el río Yo nací en el río de la vida Su corriente me dio mil placeres También supe del dolor que mata Por la causa de tantas mujeres Bonito río de la vida Voy sin rumbo En el río de la suerte Que me importa si estoy bien templado Voy mirando la vida de frente Como solo la miran los machos Bonito río de la suerte Que bonito navego y navego Si casarse es ahogarse en sus aguas Ahora mismo tú y yo nos ahogamos Bonito río enamorado Cuando al fin de mi larga jornada Yo navego en el río de la muerte No te acuerdes de mí No hace falta Que me voy y nada más Para siempre Bonito río de la muerte En la mañana Cuando despierto En lo primero que pienso es sentir Mi corazón que ya estaba muerto Hoy late fuerte Solo por ti Pues tú le diste a mi triste vida Nueva esperanza Nueva esperanza Nuevo vivir Lo que te encargo Bien de mi vida Que le seas fiel A mi corazón Comprende vida Que en este mundo Sin tu cariño No es de vivir Si me abandonas Será la muerte Porque tus besos Son mi existir Lo que te encargo Bien de mi vida Que le seas fiel A mi corazón Comprende vida Comprende vida Que en este mundo Sin tu cariño No es de vivir Si me abandonas Será la muerte Porque tus besos Son mi existir Si me abandonas Si me abandonas No es de vivir Si me abandonas No es de vivir ¡Gracias!